Ciudad de México, El Universal. Guión Belinda recibe críticas en sus redes sociales por cómo trata a los modelos que desfilarían en la presentación de su colección de ropa. El pasado fin de semana presentó su nueva colección en Colombia junto a una reconocida marca, A.I., a pesar de que varios de sus seguidores aplaudieron, algunas personas no dudaron en cuestionar la forma en que tató a quienes lucieron sus prendas, en el vídeo, donde se ve a Beli acomodándoles las prendas a las mujeres que participaron en la pasarela. Comentarios de los seguidores Terrible la manera en la que agarra a las modelos. Queriendo demostrar superioridad como vil trozos de carne, no. Como cuando finges darles los últimos toques, pero en realidad no les haces nada. Como cuando te crees diseñadora eeeh. Están bien arregladas. ¿Para qué las arreglas entonces? Publicaron algunos de sus seguidores en su cuenta de Facebook. Hasta hace unas horas, la intérprete de Egoísta no había retomado las redes sociales para responder los mensajes. ¡Gracias!